¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿A dónde pretendéis llegar? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Futuro ya está escrito? ¿Qué te crees, perro o flauta? Nada es gratis que te extraña Si yo quiero tú estás fuera porque a mí me da la gana Entraré en el fuego de la vida en tiempo real No hay futuro, no hay las planes que no hay más No hay respuestas, simplemente es lo que hay O lo tomas, o lo dejas ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Creéis que no podéis cambiar? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Vais mal? Ahora ya sabéis que el dinero es quien manda Yo lo tengo, tú te callas Si lo quieres te rebajas Hasta donde haga falta Entraré en el fuego de la vida en tiempo real No hay futuro, no hagas planes que no hay más No hay respuestas, simplemente es lo que hay O lo tomas, o lo dejas ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿A dónde pretendeis llegar? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Creéis que no podéis cambiar? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿A dónde pretendeis llegar? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Vais mal? ¿Creéis que podáis cambiar? Entraré en el fuego de la vida en tiempo real No hay futuro, no hagas planes que no hay más No hay respuestas, simplemente es lo que hay O lo tomas, o lo dejas No hay respuestas, simplemente es lo que hay 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 No hay respuestas, simplemente es lo que hay